Estás escuchando la Humiliad del Día desde Magdala, Tierra Santa. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos, Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado, y a ese yo lo resucitaré el último día. Está escrito en los profetas, todos serán discípulos de Dios. Todo aquel que escucha al Padre y aprende de él se acerca a mí. No es que alguien haya visto al Padre fuera de aquel que procede de Dios. Ese sí ha visto al Padre. Yo les aseguro, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Este es el pan que ha bajado del cielo para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne para que el mundo tenga vida. Palabra del Señor. La verdad es que el Señor es Dios. El pasaje de los hechos termina con este etíope. Hoy discutíamos si habrá sido un judío, habrá sido un prosélito. No importa mucho. La cosa es que se va, prosiguió su viaje lleno de alegría. Y es como una lógica de la resurrección. Es como un fruto de Cristo resucitado, la alegría del buen espíritu de Cristo. Cuando se va Jesús, lo normal, cuando se va una persona que uno quiere, es que queda tristeza. Ah, se fue, qué bien. Bueno, a no ser que no la quiero. Finalmente se fue, ya no me molesta más. Pero normalmente una persona querida, cuando se va, deja tristeza. Una cierta melancolía. En cambio, aquí vemos lo contrario. Cuando Jesús se hace presente, desaparece, pero deja esa alegría a los que visitó. Y es lo que le pasa a este etíope. Finalmente encuentro a alguien que me explique las escrituras. Qué simpático este Felipe, este diácono. Bien, vente conmigo, desaparece. Y prosiguió su viaje lleno de alegría. Por ese encuentro, por esa gracia, por ese don del bautismo. Y creo que es como un criterio que nos tiene que ayudar a nosotros, a nuestra vida cristiana, sea como receptores del mensaje. Bueno, ¿dónde está esa alegría? ¿Cuál es la alegría? Que obviamente no es una alegría superficial para los fanáticos del fútbol. Ayer clasificó el Real Madrid a semifinales de Champions. ¡Qué alegría! El Inter de Minal va a vencer, quizá con récord histórico, va a vencer el Scudetto en Italia. ¡Qué alegría! Bueno, sí, pero a los dos días se te pasa. Es una alegría mucho más profunda, que deja una huella en el alma. Y esa alegría, también, en mi labor de anuncio del Evangelio. Y aquí entro al Evangelio de hoy, ¿no? Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tenían estos primeros discípulos, esos primeros apóstoles? Se sabían enviados. Sabían que el mensaje que traían no era fruto de su gran conocimiento, de su gran formación, de quizá qué cosa. Anunciaban un mensaje que no era de ellos, que era el mensaje de Cristo resucitado. ¡Y eso me lo da el Padre! Yo puedo poner todos los medios, preparar mis homilías, hacer todo lo posible. Con esta, me recuerdo, quizá la única vez que hizo eso, es la violencia que he dado. Y me pasa, cuando a veces, cuando yo digo, no, esta es mi oportunidad, ahora voy a convencerlos, a ver, es un fracaso total. En cambio, cuando uno siente, bueno, yo estoy anunciando una palabra que no es mía. Un mensaje que es precioso y que me lo da Cristo, que me lo da el Padre. Nadie puede venir a mí, nadie dirá, San Pablo, puede decir, Jesús es el Señor, si no es movido por el Espíritu Santo. Entonces, lo que nos está invitando Cristo es a esto. Sentirnos enviados, sentirnos llamados a anunciar algo que está mucho más allá de nuestro alcance. ¿Y cómo lo hago? Yo soy el pan de vida. Si yo me quedo con el pan de este mundo, claro, puedo decirle, qué feliz, ganó el Real Madrid, estoy feliz. Pero esa alegría pasa. Ese es el pan de este mundo. O incluso cosas buenas. Encontré un buen trabajo. O ayer en la noche, son esos que uno se despierta en la mañana y se asusta. Porque tenía 62 mensajes de mi familia. ¿Qué pasó aquí? Bueno, siendo la familia que somos 20 sobrinos, 7 hermanos, más cuñados, pueden haber 62 mensajes. Claro, mi sobrina que está estudiando medicina, parece que a mitad de carrera hay una ceremonia de entrega del estetoscopio. Y está ahí su novio que le entrega el estetoscopio con unas flores y no sé qué cosa. ¡Qué alegría! ¡Qué feliz! Pero bueno, mañana tenía que ir a la escuela y seguir estudiando. O sea, no es que ahora reciba el diploma de médico. Es una alegría, son cosas bonitas, pero que bueno, ya, después entramos y pasa. Es una cosa del momento. La alegría que nos da Jesucristo no pasa, trasciende. Esa alegría que tenemos al concedernos el pan de vida, ese alimento diario. Por eso, a los que me siguen online, la misa online no sustituye a la misa presencial. A menos que estés enfermo y que no puedas. Ahí sí. Pero la misa online, no puedo recibir el pan de vida online. La misa presencial, por latero que sea el cura, tiene un valor mucho más profundo, mucho más intenso. ¿Por qué? Porque es el pan de vida que baja del cielo y que da fruto de vida eterna. Que me da esa fuerza para anunciar el mensaje. Me hace comprender, como es etíope, el mensaje de vida que trae Cristo. Ese mensaje que me deja una profunda alegría. Que me permite continuar mi camino. Que me permite seguir adelante mi camino. Pidamos a Jesús, como iniciaba esta semana, danos siempre de ese pan. Señor, quiero recibirte a ti, pan de vida, para que sea mi compañero de viaje en esta vida. Así sea. Muchas gracias por escucharnos. Si quieres conocer más acerca de Magdala, síguenos en YouTube y Facebook. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!